Mira, mira, mira Mira, mira a tus compañeros, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Dale, dale con la cerda también Sí Eso hay que acostumbrar al pie Ya Mira 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 instructional memang american videos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí va por tu país! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no.